Iniciar un estilo de vida saludable y activo, estas recomendaciones son las que a mi me dieron y estoy seguro que también te van a ayudar muchísimo a ti Lo primero es fijarte una meta, tienes que saber que quieres lograr y como lo quieres lograr eso es lo más importante, por ejemplo, mídete, evalúate, ve cual es hoy tu porcentaje de grasa revisa cual es tu peso, que tienes de excedido de peso, que tienes de excedido de grasa que te falta de masa muscular y en función de eso, bueno, tu vas a hoy ya tener un punto de partida sobre lo que tu quieres lograr pero sabemos que durante el camino es complicado realizar esos cambios, ¿por qué? porque tenemos antojos, tenemos ansiedad, nos desesperamos, a veces nos critican, nos cuestionan, nos desalientan bueno, ahí es donde viene la parte de la mentalidad, ¿por qué tenemos que agregar la parte de la mentalidad en un proceso de transformación corporal? porque debemos de blindar nuestra mente ante los malos comentarios, ante las críticas, porque es natural, la gente siempre va a criticar a otras personas que hacen cosas diferentes es agregar la parte de la mentalidad en un proceso de transformación corporal porque debemos de blindar nuestra mente ante los malos comentarios, ante las críticas, porque es natural la gente siempre va a criticar a otras personas que hacen cosas diferentes es natural, entonces ya desde aquí, cúrate en salud cuando tú empiezas un proceso de cambio de vida todo el mundo te va a criticar, porque es natural es así, entonces así funciona, si hoy ya lo entendemos pues blinda tu mente, protege tu mente para que no te afecten esos comentarios ¿y cómo lo vamos a hacer? primero vamos a incorporar en nuestra vida pequeños hábitos de lectura así es, necesitamos ese coco wash necesitamos ese lavado de cerebro pero necesitamos hacerlo nosotros mismos hacia nosotros mismos necesitas leer, necesitas crear ese hábito de la lectura necesitas incorporar lectura constructiva necesitas libros de desarrollo personal, libros de motivación libros de desarrollo que te permitan cuidar tu mente porque este es tu activo más importante tu mente, porque este es tu activo más importante una vez que tú ya proteges tu mente empiezas con la parte de la alimentación si hoy no tienes el hábito de comer saludable empieza con una comida al día no tienes el hábito de realizar una actividad física empieza con una pequeña actividad que te permita sentirte bien ¿cuál es la mejor actividad física? la que más te guste a ti ¿te gusta bailar? sal a bailar ¿te gusta caminar? salte a caminar ¿te gusta correr? ¡corre! esa es la mejor actividad física la que a ti te gusta realizar porque a veces estamos buscando disciplinas específicas y no nos gustan y no quiere decir que no sean buenas claro que son muy buenas para los resultados que estamos buscando pero lo primero es que tú te sientas a gusto con lo que estás haciendo eso es lo más importante porque si no estás a gusto no lo vas a disfrutar y si no disfrutas el proceso se va a volver un martirio, un calvario siempre empieza con una pequeña disciplina diaria un pequeño hábito saludable primero la lectura una comida empieza con una actividad física empieza a eliminar también cosas que tú sabes que te hacen mal desde la televisión noticias porque a veces estamos ahí clavados todo el día en las noticias escuchando cosas negativas y no quiere decir que te aísles del mundo simplemente es ya no le metas información negativa a tu mente así de sencillo a veces lo vemos muy complicado pero solamente es cuestión de limpiar un poquito todo nuestro entorno no te vas a aislar solamente es proteger protegerte del exterior de qué manera a través de la lectura a través de la comida a través de la actividad física pero principalmente de lo que escuchamos y de lo que vemos entonces si tú hoy estás listo para empezar un cambio de vida un estilo de vida saludable y activo empieza con estas pequeñas cosas incorpora la lectura empieza a comer una comida saludable al día empieza a realizar una actividad física y esto va a permitir que te pueda sentir que tu cuerpo se pueda sentir muy bien para que puedas empezar a lograr otras cosas una vez que vayas incorporando estos hábitos saludables vas a ir quitando hábitos negativos para que no te visitas 0 6 8